Mi preocupación fundamentalmente, como dice el título que propuse a mi intervención, es la preocupación por la libertad, que es en general, no afecta solamente esto, afecta en el mundo de la comunicación, la libertad en el mundo de la comunicación y también la veracidad. Y además yo no consigo separarla, o sea, no consigo separar la libertad de la veracidad, porque creo que sin libertad no hay veracidad y sin veracidad no hay libertad. Por tanto, están íntimamente ligadas, hasta tal punto que yo me atrevo a esbozar uno de los principios, esto ya no es teoría, es una aseveración democrática, que el derecho a la información veraz es un derecho absolutamente indiscutible y renunciable para cualquiera y cualquiera de nosotros. Y sin embargo, ese derecho a la información veraz está últimamente absolutamente en peligro. Yo diría que está cuestionado y en muchos casos está absolutamente secuestrado. Si hoy hablamos de pérdida de libertad en general en el mundo de lo público, fundamentalmente de la sanidad, de la educación, de los derechos sociales, de los derechos públicos, de los derechos ciudadanos, desde luego una de las víctimas más señaladas y más cualitativamente importantes en todo este desdén y desmán que se está convirtiendo sobre las libertades, desde luego el derecho a una información veraz es uno de ellos. Y relacionados con la red, y aquí empiezan ya mis experiencias personales y algunas que otras sorpresas, contaron lo que me pasó casi al principio, ¿no? Yo al principio no tenía ni puñetera idea, y todavía creo que tengo poca, de lo que era Twitter, que es donde yo me inicié, ¿no? Y claro, lo primero que intenté es un poco desgranar en qué consistía aquello, cómo funcionaba, cuáles eran sus herramientas, cuáles eran algunos de sus principios, cómo se movía la gente, yo absolutamente analfabeto, tampoco encontraba a nadie que me enseñase y tampoco encontraba mucho donde yo enseñarme a mí mismo. Por tanto, que fui aprendiendo a trompicones, ¿no? Y una de las cosas que más me llamó la atención fue los perfiles, ¿no? Los bio, creo que se le llaman, ¿no? Y entonces leí con estupor que había algunos periodistas, unos conocidos y otros menos conocidos, que en su perfil advertían que su opinión en la red no era la misma que su opinión, digamos, en su medio de trabajo. Claro, aquello fue la primera gran reflexión y el primer choque gordo que me llevé, porque entonces pensé, digo, bueno, es que hay dos verdades, pues seguramente habrá dos verdades, o hay dos posibilidades de ser libre o solamente hay una posibilidad de ser libre y el resto es pura necesidad o pura profesión. Ahí está el gran reto primero que yo creo que se nos presenta a todos cuando nos enfrentamos a la red. O sea, saber cuándo una persona, un bloguero, un mini bloguero o un macro bloguero, se enfrenta a este nuevo mundo que nos abre la red desde su verdad. Pero ¿cuál es su verdad? ¿Y cuál es la verdad que tenemos que creernos? ¿La verdad expresada en la red o la que escribe cotidianamente en los periódicos? Primera reflexión, que ya digo, no es una teoría, pero yo creo que es útil que nos la planteemos todos. Y el segundo problema que me planteaba, también con relación a los periodistas, es incluso en el caso de que se expresen con toda la libertad del mundo, son realmente libres o la libertad solamente es tan temporal y tan precaria como el mundo del trabajo. Pongo este ejemplo y no voy a citar nombres porque no quiero herir a nadie, pero simplemente haceros recordar cómo algunos periodistas comunicadores de pronto recobran repentinamente la libertad. Y te dicen que hasta ahora te cuentan con una cierta amargura y con una cierta tristeza y más recibido con tristeza cívica desde los que asistimos, digamos, al espectáculo, te cuentan que durante 20 o 30 años no han sido libres, sino que han estado presionados por sus condiciones, seguramente laborales, sociales, familiares, del medio, pero nos confiesan con amargura que se han llevado 30 años sin podernos decir la verdad. Claro, ante esas dos circunstancias que estoy contando, ¿cómo reaccionar? O sea, ¿cuál es el antídoto para la posible falta de veracidad y de reputación y de solvencia desde otro punto de vista en el mundo nuestro de la red?